hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traemos una historia motivacional que puede cambiar la manera en que ven el tiempo y su vida esta historia es sobre un joven llamado lucas que aprendió una valiosa lección sobre la importancia del tiempo gracias a un sabio anciano si alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa o que no estás aprovechando cada momento esta historia es para ti empecemos había una vez en un pequeño pueblo un niño llamado lucas lucas era conocido por su pereza y falta de ambición tenía la costumbre de perder el tiempo y procrastinar en tareas importantes a pesar del constante consejo de su familia y amigos para valorar el tiempo lucas lucas no parecía entender su importancia un día soleado un anciano sabio llamado señor martínez llegó al pueblo era conocido por su sabiduría y su capacidad para resolver los problemas de las personas la noticia se difundió rápidamente y pronto lucas escuchó sobre la llegada del señor martínez lleno de curiosidad decidió buscar la guía del anciano lucas se acercó al señor martínez quien estaba sentado bajo un gran árbol de baniano con una reverencia respetuosa le dijo señor me han dicho que posee una gran sabiduría puede guiarme sobre cómo aprovechar al máximo mi vida el señor martínez sonrió y asintió comprendiendo la lucha del joven sacó un reloj de arena de su bolsa y se lo entregó a lucas dijo este reloj de arena simboliza el tiempo lucas sostuvo el reloj de arena en sus manos sintiendo el peso de su significado el señor martínez continuó quiero que imagines que cada grano de arena que cae por este reloj es una oportunidad desperdiciada cada vez que procrastinas o pierdes tiempo un grano se desliza para siempre lucas al darse cuenta de la gravedad de sus acciones escuchó atentamente mientras el señor martínez continuaba el tiempo es un regalo precioso hijo mío no espera a nadie cada segundo que pasa es un segundo que no puedes recuperar si sigues desperdiciando lo te despertarás un día lleno de arrepentimiento sintiendo una sensación de urgencia lucas preguntó pero cómo puedo cambiar cómo puedo valorar el tiempo y aprovecharlo al máximo el señor martínez sonrió calurosamente comienza con pequeños pasos dijo empieza por establecer metas y priorizar tus tareas divídelas en partes manejables y concéntrate en completarlas una por una aprende a gestionar tu tiempo de manera efectiva recuerda el éxito llega a quienes entienden el valor del tiempo lucas tomó el consejo del anciano en serio y decidió cambiar sus hábitos comenzó organizando su rutina diaria estableciendo marcos de tiempo específicos para diferentes actividades eliminó las distracciones y se enfocó únicamente en la tarea en cuestión gradualmente lucas notó un cambio positivo en su vida los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses la nueva dedicación y disciplina de lucas dieron frutos cumplió tareas que había estado posponiendo durante años persiguió sus pasiones y descubrió talentos ocultos los aldeanos se maravillaron con la notable transformación que presenciaron en lucas con el tiempo lucas se dio cuenta de que el verdadero poder del tiempo no sólo residía en cumplir tareas sino en nutrir relaciones pasó tiempo de calidad con su familia y amigos apreciando los momentos que compartían entendió que el tiempo era un recurso limitado y cada segundo pasado en compañía de seres queridos era un tesoro pasaron los años y lucas envejeció su pueblo lo honró por sus notables logros y su sabia utilización del tiempo compartió su historia con la generación más joven instándolos a apreciar cada momento que pasa y aprovechar al máximo sus vidas la historia de lucas se difundió ampliamente inspirando a innumerables personas a reevaluar su relación con el tiempo la gente comenzó a entender que el tiempo no era sólo una mera mercancía sino un regalo precioso que debía ser atesorado así el pueblo prosperó bajo la sabiduría del señor martínez y la vida transformada de lucas recordando a todos la importancia del tiempo y el poder que tiene para moldear sus destinos y así concluye nuestra historia de hoy la lección que lucas aprendió es una que todos debemos tener presente el tiempo es nuestro recurso más valioso y cómo lo utilizamos define nuestras vidas si esta historia te ha inspirado por favor dale like suscríbete a nuestro canal y compártela con tus amigos y familiares recuerda cada momento cuenta así que aprovecha tu tiempo al máximo gracias por vernos y hasta la próxima